Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de información de Call of Duty Modern Warfare 2. Hoy os voy a enseñar cómo puedes poner el FOC tanto en consola como en ordenador. Es un ajuste que todo el mundo quería, que no todos podíamos tener, pero eso se ha acabado hoy. Además, quiero decirte que voy a estar subiendo contenido de este estilo para poder darte los mejores consejos tanto de Modern Warfare 2 como de Warzone 2, así que si te gusta este tipo de contenido y estás dispuesto a poder mejorar y aprender conmigo, no te olvides de suscribirte, que es gratis. Así que sin más rodeos te voy a enseñar a cómo puedes habilitar esta opción en consola y en PC. Para poder habilitar esta opción es súper, súper fácil. Lo único que tenemos que hacer es ir a ajustes, ir a gráficos y en el apartado de ver tenemos que poner el campo visual a 120. Y como la explicación ha sido bastante, bastante cortita, te voy a dejar con una muy buena partida con el SPR. Dentro vídeo. Ah, en la cabeza. ¡Vaya triple! ¡Voy a link a los Remarkers, eh! No, 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 no. No, no, no. ¡Oh! ¡No! Bueno, hemos hecho una buena racha. Vale. Y aquí. Llevo AV. No me meto mucho que todavía me mato. ¡Mira aéreo! ¡Mira aéreo! ¡Adiós cabeza, amigo! Salen. Están arriba. Vamos a por ellos. ¡Amigo, ponte cascos! No se ha enterado de nada, tú. ¿Cómo que perdiendo? ¿A quién la está capturando? ¡Mira aéreo! Voy con esto de aquí. Un subido, un subido. Cuarto. Cuarto. ¿Dónde está la gente, tío? No, no te he visto. Otro aquí. Otro por aquí. Se escapó. Otro por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Buena. Buena. Pensaba que iba a dar la vuelta. Vamos a tirar esto. A ver si ahora no me suicido. Opa. Griego. Me parece escuchar otro. Un... Bueno, que triple. ¿Me va a tirar el otro? No Tío, qué buena esa Tiro luego a ver Siempre me quedo a muy poquito de la racha completa No, 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 no No, tío, siempre me suicido, tronco Tarda demasiado en caer Entonces yo ya me pongo a rusear Y en momento voy Pues nada, me mata Bueno